Las cosas cambian hasta que yo diga, cariño. ¿Le apetece té a la señora? ¿Le gusta con uno o dos terrones de azúcar? No sé por qué preguntas. Si tú sabes cómo me gusta todo, Julio. ¿Realmente te parece buena idea volver a desaparecer tan pronto? Nadie está desapareciendo, madre. Sucedió una tragedia, un evento extraordinario que requiere de atención especial. ¿Y casarse qué es entonces? ¿Un acontecimiento silvestre que amerita ignorarse? Usted no entiende, madre. Entiendo mucho más de lo que te puedes imaginar. Entiendo lo que se siente que la persona que está a tu lado esté llena de bondad y generosidad para los demás y solo tenga desdén para ti. Entiendo lo mucho que duele. No siempre se puede querer como la quieren a una, buena, pero sí se puede elegir ser cruel o no. Ben. No. No estoy jugando. Bueno. Pero solo porque te ves hermoso cuando te pones bravo. Ah, pero tú dos metros atrás porque aquí tú eres el criado, ¿no? Enseguida regreso por el coche, señorita. ¿Pasa algo, doña Teresa? Pasa que no encuentro a tu nuera. Belén no es mi nuera, no es nada mío. Me tiene sin cuidado el estado de tus afectos. Es una empleada de este hotel y tú eres la jefa de personal, así que es tu responsabilidad. ¿Dónde demonios se metió? Voy a buscarla ahora mismo a su cuarto. No, ya la busqué y no está. Señora, usted no tenía por qué ir a buscarla hasta su cuarto. Te juro que a veces no entiendo de dónde te salió esta obsesión con el protocolo, Ángela. Hubo un tiempo en que eras menos rígida, mucho menos rígida. Y hubo un tiempo en que usted tenía todo este lugar bajo control. ¿Qué estás tratando de decirme? Hoy no estoy de humor para tus indirectas. Yo guardé la parte de mi trato. Le he mentido a mi hijo durante todos estos años. He aguantado las humillaciones de sus propios hermanos, el ninguneo de su propia familia. Me he mordido la lengua porque usted me juró que si así lo hacía, Andrés iba a estar a salvo. ¿De qué estás hablando? Belén me amenazó. Está esperando a que Andrés despierte para decirle toda la verdad. ¿Cómo puede mirarme a los ojos y decirme que Andrés está a salvo? ¿Cómo pudo dejar que todo esto sucediera? ¡Cállate, Ángela! Llanarte de tu cantaleta de la víctima eterna, de la pobrecita que se esconde en las esquinas para llorar sin que nadie la vea. ¿De qué trato hablas? Un trato implica que las partes están de común acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con nada de esto. ¿Crees que Andrés fue la burla de sus hermanos? Pues yo fui la broma de mi marido. ¿Dices que tú te mordiste la lengua? Yo me enterré en vida, Ángela. Yo maté mi cuerpo. Así que si esa mujer habla, yo sí lo voy a perder todo. Porque esto es lo único que me dejaron Rómulo y tú. Este maldito lugar fue mi compañía, mi consuelo, mi razón. Todas las cosas que Rómulo no fue para mí porque las vivió contigo. Por favor, explícame qué vas a perder tú. ¿Vas a tener que confesarle a Andrés que no eres la santa que tu hijo cree que eres? ¿Vas a tener que mirarlo a los ojos y explicarle por qué jamás te atreviste a decirle que te acostabas con el patrón? Qué tragedia la tuya. Tú te callaste por vergüenza, Ángela. Yo por humillación. Así que no me eches a mí la culpa de eso ahora. ¡No molesten! Teresa, ¿estás ahí? Pasa, nena. Teresa, tú sabes que yo soy muy liberal, pero tienes que venir a ver lo que está pasando. ¿Me puedes explicar qué haces aquí? ¿Por qué viniste, Cecilia? A llevarte a casa. No. ¿Cómo que no, Julio? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo que no, Julio? Cecilia, no puedo estar aquí contigo. Pues, entonces, vámonos. Me van a correr. ¿De verdad te importa? Eres un camarero, Julio. Las cosas han cambiado. Cállate. Cecilia, por favor. Cállate, cobrito, que me estás atacando. Sí, Cecilia, si nos ven. Las cosas no han cambiado. Aquí tengo todo lo que me debes. Y no me voy a ir de aquí hasta que me pagues el último centavo. Las cosas cambian hasta que yo diga, cariño. No. 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 Gracias por ver el video.